Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el auditorio de Able Como Habla Televisión Digital, completamente en vivo, a esta hora me encuentro en el barrio Concepción, en la cuarta avenida. Abogado, verdaderamente de escalofríos caminar a esta hora de la noche por este sector. Voy a invitar rápidamente a Karen que me acompañe. Esto es inhumano, abogado, gente que vive en medio de la basura. Mira, algunos comen basura. Mire, mire estas personas, abogado, aquí vemos señores de la tercera edad, vemos jóvenes, aquí están tirados como basura. No cabe, pero, ¿qué podemos decir, abogado? ¿Qué va a pasar con estas personas que mañana descienden las temperaturas? Va a haber tormentas eléctricas y hay uno, dos, tres, cuatro, hay aproximadamente diez personas durmiendo en la calle, aquí en el barrio Concepción. En la zona del Mario Catarino Rivas, también hay gente que duerme en las afueras del hospital. Hay gente que porque tienen a sus pacientes esperando, ellos les toca poner una maca o poner cartón en el piso y ahí duermen. Tal como usted lo dice, ¿quién podrá ayudar a estas personas que duermen aquí en la calle? Muchos dicen, ah, que son pateros, son bolos, no tienen, pero son hondureños, son compatriotas. ¿Dónde están nuestros amigos diputados, las organizaciones, derechos humanos? Estas personas deberían de recibir ayuda inmediata, estar en un centro, en que sea para tener comidita, abrigo, una sopita caliente en su estómago. Miren, miren esta persona. Miren, papi, ¿cómo te llamas? Germán Misal Gutiérrez Barrera. Germán, ya día dormís en la calle, vos aquí. Sí, aquí en el barrio Concepción. Germán, ¿y tu familia dónde está? En San Manuel Cortés. ¿Cuántos años tenés? 36, voy a cumplir. ¿Cuánto tiempo tenés de dormir en las calles? Varias veces. ¿Y mañana que va frío y va a llover, a dónde te escondes? Siempre me bendice. Bueno, miren. Voy a quedarme en Monterroso. Miren, aquí están estas personas, abogado. Aquí, miren, Karen, miren la basura aquí, ven. Bueno, ya andan aquí, pues, limpiando. Hace poco miramos a uno de ellos, abogado, buscando qué comer aquí, en este basural. Aquí hay cusano, un olor putrefacto que emana de este sector del barrio Concepción. Da pesar, verdaderamente, lo que está pasando aquí en San Pedro Azul. Ojalá que el alcalde, las autoridades competentes, verdaderamente le brinden ayuda. Hay muchos ancianos, ancianos que duermen en las calles, que no tienen a nadie. También en el sector Mario Catarino Rivas. Aquí en el Parque Central, a pocas cuadras de aquí, abogado, hay personas que duermen en las afueras de la catedral, donde no tienen verdaderamente ayuda, alimento. Ojalá que las autoridades se pongan la mano y la conciencia, y podamos ayudar a estos compatriotas, que verdaderamente están a la interpedie. Abogado, si no hay consulta, retornamos con usted, estudio principal. Gracias.